Primicia 2015 Primicia 2015 Primicia 2015 Primicia 2015 ¡Dios! 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 Estos! ¡Dios! 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 Un gusto de que me acompañes! Un gusto, papá. Y un gusto de venir a servir a cantar. Gracias por el apoyo que me das. Gracias por el apoyo que dan a las artistas. A mis colegas de arte. Gracias. Gracias a todo el público. Vamos a hacer el cantar. Yo seguiré tomando Cierta, salió pa' ti ¿Cómo no me voy a olvidar de ti? Pues al de cuadritos Amado, vamos a olvidar Salud Si lloro con esta canción Me disculpan Es que cuando grabé lloré Promesas y más promesas Achar con ti Salud ¿Cómo no me voy a olvidar de ti? Salud ¿Cómo no me voy a olvidar de ti? Salud ¿Cómo no me voy a olvidar de ti? Salud Salud ¿Cómo no me voy a olvidar de ti? Salud ¡Gracias! 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 El mío, ¿por qué no me tocó? Te veía música. ¿Tenido? ¿Tenido? Salucha, salucha. Primicia también. Difícil ir a un con mis primicias, ¿no? Ha salido todo el avance de las primicias de sí.